14 años ya lleva esta marcha, la verdad que han pasado intendentes, han pasado distintas gestiones y se ha seguido sosteniendo en el tiempo y eso es importante. El abrazo simbólico que se realiza entre salteños y jujeños para seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones y revalorizar justamente ese camino tan importante. Vamos a salir a las 7 de la mañana, de ahí pasamos, nos sumamos a los gauchos de San Antonio y de ahí vamos hasta el límite entre Salte y Jujuy. Cerca del mediodía vamos a llegar más o menos al límite, ahí nos encontramos con los salteños que van a salir también a las 6, 7 de la mañana de Vaquero, pasan por la caldera y de ahí volvemos hasta San Antonio, vamos a llegar más o menos a las 6 de la tarde y de ahí la gente del municipio de San Antonio está preparando una actividad para recibirnos. Nosotros, comentarte que estamos saliendo desde Vaquero a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana hacemos el lanzamiento en la caldera con un pequeño acto donde izamos la bandera, cantamos el himno y tipo 8 y media estamos saliendo ya con la caballada para acá, para Jujuy. Y la idea es juntarnos tipo 2 y media a uno ya en el empalo. Esto muestra la hermandad que hay entre los pueblos, ¿no es cierto? Y seguir cultivando las tradiciones que es la finalidad que tiene todo el norte argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!